La inclusión, un término que se usa para que un videojuego sea pura maravilla o de lo contrario para armar un armagedón en Twitter. De hecho, hablar sobre esto es como un dislike asegurado. Eh, inclusión, no, 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 dislike. Ey, 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 niño, niño, se me calma, eh. O niña, porque hay que ser inclusivos. A ver, la inclusión en los videojuegos es algo compleja porque se usan de muchas maneras. Para contar una historia, para traer mecánicas nuevas a los juegos o para añadir accesibilidades que igualmente los hacen entretenidos. Como cuando se activa el modo sordo en Fortnite para saber bien dónde están los sonidos, por ejemplo. Sí, efectivamente, esta función es para discapacitados. Y usted que la está utilizando, lo esperan en el infierno. Aunque la inclusión también sirve para demostrar que inclusivamente un ogro entre hombres nos haga el delicioso Enfriar and Hunger. O sea, pura inclusividad. Hace poco tuve la dicha de jugar un juego llamado La Marihuana. El juego. O sea, el Alan Wake 2. Un juego donde se respira el misterio y los alucinógenos. Pero también la inclusión. Una palabra muy funable en la actualidad, pero que la verdad se vuelve interesante de tocar cuando de un videojuego se trata. Aunque antes de ver por qué Alan Wake es inclusivo, hablemos de cómo la inclusión puede llegar a ser divertida en los videojuegos. Hablando de tres puntos. Cómo lo es de manera jugable, de manera narrativa o incluso en sus accesibilidades. Y para este punto hablemos de Hellblade. O como le digo, lo más cercano a sufrir de esquizofrenia. El juego. Hellblade para mí es como una carta de amor hacia las personas con psicosis y esquizofrenia. Pues en esta historia controlamos a Senua, una mujer que sufre de estos dos trastornos, la cual intenta reunirse con Ella, que en la mitología nórdica bendiga siendo la diosa del inframundo, para que libere el alma de su amado que fue sacrificado por los vikingos en un rito llamado Águila de Sangre, una de las peores muertes de la antigüedad. De hecho, la jugabilidad de este juego es una representación muy cercana de la experiencia de la esquizofrenia. A lo largo del juego, las mecánicas, como los puzles, están diseñadas para sentir la esquizofrenia de Senua. Por ejemplo, hay momentos donde tenemos que abrir estas puertas y la única forma de abrirla es encontrando los símbolos que están inscritos en esta. Estos símbolos los tenemos que encontrar en las estructuras de alrededor, ya sean en sombras o viéndolo desde una perspectiva donde la composición del entorno puede ayudar a formar esos símbolos que buscamos para que se abran estas mismas puertas. En pocas palabras, esquizofrenia pura y dura. Hablando más sobre esto, uno de los síntomas de la esquizofrenia son las alucinaciones, percibir algo que no existe o ver objetos o caras que no están ahí. Un síntoma que jugablemente nos muestran cuando tenemos que sincronizar estructuras para encontrar el símbolo que están en estas puertas para poder abrirla. Por ejemplo, vean que para buscar este otro tenemos que verlo desde un ángulo con el cual el reflejo en el agua forme este signo que estamos buscando. O para encontrar este en forma de M tendremos que buscar una sombra que se parezca a este, el cual el sol lo está reflejando en unas ramas. Entendiendo así un poco por la realidad que la protagonista está pasando, que es ver cosas que no existen o que ni siquiera están ahí. Siendo esto pura esquizofrenia. Hágase cuenta, Bloodborne en PC no está ahí, no existe, es esquizofrénico. Otro síntoma común en la esquizofrenia son las voces. Esto de manera jugable en Hellblade es cuando escuchamos voces alrededor nuestro. Simulando lo más cercano a lo que un esquizofrénico escucha. Pero algo especial de las voces es que estas no solo están como un apartado inmersivo sobre la esquizofrenia, sino que también actúan en el juego. Uno de los casos es que al resolver ciertos puzles estas voces nos susurrarán, dándonos pistas o directamente indicándonos cuándo hay algo de interés. Estas también reprenderán nuestras acciones e incluso a veces nos insultarán. Pero lo más interesante es que cuando peligramos también nos van a ayudar. Por ejemplo, al pelear con dos o más enemigos llamados los norteños, refiriéndose a que son del norte, más no porque lo hagan con sus primas, en donde nuestras voces nos advertirán si están detrás nuestro y nos aconsejarán. O nos avisarán cuando el enemigo esté a poca vida. mejor dicho, esta mecánica se implementó para dos cosas. Primero, para comprender por lo que puede pasar a una persona con alucinaciones en la esquizofrenia y segundo, para que a la vez que lo comprendemos este nos sirva como un apartado en la jugabilidad y así hacerlo más dinámico, cubriendo primero la inclusión y la idea de hacer el juego más entretenido entendiendo esta enfermedad. Así como lo son los puzles, las batallas y obviamente la misma historia, conectándonos de manera correcta y no estorbosa con lo que una esquizofrénica es capaz de hacer para salvar a su amado. O sea, punto para la inclusión y menos un punto para Disney. Sí, Disney, esto es personal. ¿Se imaginan que Disney cree una empresa de videojuegos? Es que ya me los imagino que son capaces de sacar un juego inclusivo que se llame Simulador de Garabito. Otro juego que usa la inclusión sobre una enfermedad como mecánica jugable es Celeste, un juego de plataformas en donde la protagonista conocida como Madeline sufre de ansiedad y depresión y la manera de expresar esto mecánicamente es que la jugabilidad principal del juego es escalar una montaña donde tendremos que superar obstáculos para poder seguir subiendo. Siendo esta montaña metafóricamente episodios de aceptación emocional y personal que la protagonista va teniendo al aceptarse a ella misma y nunca mejor dicho porque para los que han jugado este juego sabrán que primero efectivamente hay un neck punto para Celeste y también que algunos saltos aquí deben de ser demasiado precisos o exactos que si bien al principio puede ser algo frustrante y estresante esa es la mecánica que nos está diciendo que ahora sentimos lo mismo que ella pues esa precisión simboliza el ansia y frustración que pueden provocar enfermedades como la ansiedad o depresión en alguien de manera culpable aunque eso sí tampoco se lo tomen literal y se vayan a suicidar porque pues eso los puede matar así que cuidado cuidado unos estudios demuestran que los síntomas compartidos y comunes que suelen presentar la depresión y ansiedad son las preocupaciones intensas el temor o incluso pánico pues este síntoma en el juego se refleja cuando usamos las burbujas pues las burbujas en este juego sirven como un medio para movilizarnos pero en una sola dirección esta es la que nosotros elijamos ya sea izquierda o derecha o arriba o abajo entonces llega un momento en el que tenemos una conversación en la cual Madeline se libera expresando todo lo que siente sobre su trastorno vemos que ella experimenta una sensación de ligereza al descargar sus problemas y creer tener la razón y después de esto al avanzar vemos como las burbujas de antes ahora son transformadas por plumas con la diferencia que estas no van a una sola dirección sino a la dirección que elijamos ir ya no solo no nos estamos limitando a ir en un solo sentido sino que al aprender a calmarnos y tomar el control y expresar lo que siente esta se refleja igual en las mecánicas del juego pudiendo controlar la dirección ahora en la que nos movemos en esta nueva burbuja que es una pluma simbolizando como esa ligereza que tiene al expresar lo que siente y aún mejor al seguir avanzando llega una parte en donde nos enfrentamos a nuestro alter ego malvado y cuando reflexionamos con ella y la aceptamos reflejando la aceptación en nosotros mismos esta burbuja ya no solo no es una pluma sino que esta mecánica de movilización pasó de ser de una pluma a ser nuestro propio alter ego la cual nos logra impulsar de una manera más alta que cualquier otra habilidad incluso ayudándonos a movilizarnos más fácilmente para así escalar mejor la montaña aparte de que desbloqueamos una nueva habilidad que es el doble salto en pocas palabras el juego nos muestra que al luchar con estos síntomas comprendernos y autosuperarnos la jugabilidad en el juego también va de la mano cambiando y trayendo un gameplay más variado y entretenido aprovechando mecánicas relacionadas con enfermedades como la depresión y la ansiedad o como la esquizofrenia y psicosis en pocas palabras representan un trastorno jugable para entenderlo en la realidad pero claro estas inclusiones es viéndolo desde las perspectivas de jugabilidad porque hay juegos que aparte de hacerlo mecánicamente jugable también lo incluyen en sus narrativas entonces hablemos de cómo las tramas inclusivas también pueden lograr un juego entretenido como lo puede ser por ejemplo God of War mostrándonos que los calvos no son malos o el de estoy atrapado en una historia el juego o sea el Alan Wake 2 pues al jugar esta entrega controlamos a dos personajes principales al mismísimo Alan Wake un escritor que intenta escapar de un mundo oscuro y no no es de África y a un agente del FBI llamada Saga Anderson un personaje como lo digo sin que YouTube se enoje un personaje inclusivo o en pocas palabras una negra digamos que físicamente ya se habla mucho de la inclusión de este personaje pero lo importante es cómo actúa y se integra en la trama primero se menciona que es una de las mejores oficiales a causa de su destacado historial para resolver casos difíciles esto debido a un poder que tiene capaz de escuchar las intenciones de cada persona en un lugar mental o sea no se destaca solo porque sí o poner por encima su color de piel sino porque en realidad hay un trasfondo en el que nos explican que esta es una oficial que en realidad se ha trabajado su reputación y mientras ella se adentra en la historia sobre los asesinatos en el pueblo que se encuentra vemos que su personalidad ante las situaciones de la trama es lógica realista no sexualizada y es una mujer decidida a enfrentar lo que sea para salvar a su familia logrando ponernos en esa situación en la cual en realidad también nos importa lo que le pueda pasar a la familia de ella la cual está hecha de manera que es fácil de conectar con ella y que nos llena el estereotipo típico de una mujer irritante soberbia e invencible que saca a relucir su color de piel todo el rato la cual están vendiendo en la deep web a no esperé que y en la cual el foco de la historia no se centra completamente en su etnia o género sino también en los demás personajes secundarios aquí lo que están haciendo es tratar su etnia o raza como algo normal no poniéndola por encima de los demás sino igualándola a lo que es un humano común y corriente y añadiéndole una mecánica jugable original que es resolver casos en su lugar mental y un doblaje al español Nightingale buscó a Saga no la vio los poseídos no soportan la luz brillante les hace daño y vulnerables que rico no aquí como mi compa el Disney fundado a Holandia con su juego simulador de Garabi no a ver obviamente no creo que Disney vaya a hacer algo como esto porque Disney pues no tiene juegos ah no espere que a ver esto de la inclusión en los videojuegos es un tema polémico si se usa mal pero que veo que es original si lo saben hacer correctamente por ejemplo cuando se realizan personajes mucho más complicados como lo hace uno de mis juegos favoritos y es lesbianas el juego o sea el The Last of Us 2 la inclusión aquí narrativamente hablando se centra en Ellie y Abby Ellie una protagonista lesbiana que al perder a su padre adoptivo decide tomar venganza contra aquellos que le dieron muerte y vemos como durante su recorrido de Vengadora va cometiendo actos tan horribles que la terminan por traumar poniendo por debajo hasta su propia salud por venganza de aquellos que le quitaron lo que un día fue su padre a la vez que Dina su novia sentimental le sirve de apoyo emocional mientras continúa con su faceta de vindicación y no solo en esta sino que a lo largo del juego ella va siendo su compañera durante todo un viaje mientras se ayudan mutuamente mostrando ser una mujer lesbiana realista con defectos traumas y vulnerabilidades desafiando los estereotipos típicos de que la protagonista es solo una máquina de matar que no tiene sentimientos al igual que también lo hacen con Abby donde desafían el estereotipo de belleza que nos muestra que una mujer fuerte también puede tener sus traumas y bondades tan bondadosa que si usted le dice que lo ahorque lo terminas matando o sea este man tuvo suerte pero en pocas palabras muestran que siguen siendo humanas con una faceta oscura a la vez que amorosa y fuerte ah por cierto no olvidemos al aunque admitamolo el The Last of Us no deja de tener cosas que en realidad me disgustan pero digamos que su inclusión no deja de ser lo normalmente correcto si bien ya hemos visto que la inclusión narrativa infugablemente nos pueden dar conceptos entretenidos y originales también podemos decir que en ocasiones se pueden sacar pequeñas ventajas cuando se usan las accesibilidades para discapacitados estas son configuraciones que fueron inclusivamente añadidas para gente con discapacidades aún así estas tampoco dejan de ser un medio de diversión y de ventaja para ciertos juegos unas que he visto que son las más usadas son las accesibilidades para sordos en Fortnite pues al activar la función de visualización de sonido como de cual sordo se tratara empezarán a aparecer marcas visuales de cosas que estén haciendo ruido alrededor nuestro ya sean pasos cofres o disparos esta accesibilidad si bien no da una ventaja significante porque si luego usted usa un tronco para disparar pues es tronco que se le hace pues esta si ayuda a ubicar un poco de donde provienen ciertos sonidos para identificarlos lo cual obviamente si bien no es malo la gente lo ha tomado como un punto de referencia para sacar pequeña ventaja en este juego de hecho hay una accesibilidad muy inclusiva que ayuda a mejorar la puntería de las personas que no saben jugar y se llama Inbound otra de las accesibilidades más comunes es el del daltonismo pues en juegos como Call of Duty Valorant o el mismísimo Fortnite usan filtros predeterminados para gente daltonica para sacar provecho de esta esto es para acentuar los colores de los demás jugadores o los contornos para que se vean mejor o los colores de ciertos objetos para que también se vean a distancia y sacar una nueva ventaja sobre los oponentes pero como digo si usted es un tronco disparando de mucho no termina ayudando pero obviamente estas accesibilidades hacen las partidas más entretenidas y bueno más ventajosas en ciertos casos cuando son añadidas aunque si bien este video trata sobre si las mecánicas inclusivas son entretenidas lastimosamente también tenemos que ver la parte real o como diría un compa la parte real ya que en ocasiones la inclusión se usa como medio dinámico y narrativo a veces se usa como medio político y económico como por ejemplo lo fue Spiderman 2 y no no me refiero a lo de la doctora sino a unas supuestas imágenes en donde en países donde las leyes son duras con las comunidades homo o en pocas palabras donde los mandan a dormir se vieron que donde habían banderas que representan a esta comunidad había sido borradas a la vez que ciertos diálogos también para poder vender el Spiderman 2 sin restricciones la verdad no sé qué tan real sea esto pero ahí les dejo las imágenes que no quiero que me desaparezcan en todo caso la inclusión en los videojuegos es una rama que podría volverse muy poderosa por la forma en la que se podría conectar con una persona y el hecho de conectarlo con un juego ya no lo haría inmensamente más divertido sino también más empático en cómo cada persona podría representar eso en un juego la interpretación puede venir de cualquier lado pues siempre y cuando se haga bien ¿no? así que les recuerdo díganle en sí a la inclusión bien hecha y no a los simuladores inclusivos como los que puede sacar Disney y no a los si Gracias por ver el video.